Se están tomando fotos para que al rato se toquete Y... Vamos a ver esta noche Sabor Vámonos a la cumbia Escúchala ¿Cómo es eso para olvidarte de mi amor? Amor, amor En Los Ángeles, California Vamos a agarrar pareja enamorados, apretaditos Pero bailamos sabrosos Escúchala Sabor Si pensaron que íbamos a venir pues ya se la pelaron Ya estamos aquí, para espero locos Cañada grande siempre la llamada Una mamita poderosa la verga copa Sabor Sabor Andala a bailar mi niña Gabi Muy hermosa Esa niña Gabi siempre para siempre conmigo Sabor Más cincuenta y tres Andala a bailar gama venja Muy cincuenta y tres de Vizqueaguala contigo Sabor Andala a bailar el barrio de la virgencita Para el hijo travieso Ella es el dinero El guerrero y delgo Más cincuenta y tres 강alasil Mod tu tek templates Toda la banda poderosa con quien Fak k k k k k k k k k kி ha Para olvidarte Toda la bandota, mandaron mi perrón, y llegaron mis famosos malos, la gota impoderosa La única original, mi inseguridad, me saca de mis caguanas, órale Toda la banda del famoso Chevy Blanco, ese Gory Beysa, mi Chío Todas las hermanas Pino, voy contigo Tema para cabo, gabocha, este tema mi compadre Todos los niños de la luz Esos niños se midieron el famoso tamalito, anda a la banda del tamalito con quien Con sabor, con gumbia Ya llegó el amor más poderoso, desde mi caguala y tal Esa hermosa Rosa y su amor el famoso tetos, hoy quisieras para siempre Con sabor, con gumbia Ya llegó mi niña de los ojitos bonitos, para Jessy Hasta guerrero A copa, guidado Sepa amor, 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 amor Ándale a bailar Deja bicicleta y poderosa A pibes de chula y guapa y sexy y virgen Sabor Sabor Vámonos a la cumbia Cumbia Sabor Y para el famoso Camilo Vélez Todos los algodones Loco, loco, loco Ya nos acompañan niños de metal El famoso Alexis es mi Moderoso Ejo y pese Giovanni Carlitos Este tema para Justi Ángeles Juanelo Todos mis niños de metal En mi guión La bala del tabacho Es el bis Para mano El chucho El julio El jera Este tema para Andrés Tema para mi bandada poderosa Niños de metal Que nos salude su madrina Sabor 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 Dégame la grabación DJ Sabor Sabor Tema para Alex Sin fin Mi pequeña Michelle Nicole El pequeño Ángel Ian ¿Oy con qué? Sabor A las chicas románticas De Julio Sculpa Andala bailando Con el cachito bonito Guapa, huepa LMx13 para chelo Junior de lágrima Ese mano y la pequeña Tari Y el gablito Chapis Cubano y el marihua Yadis Para que sigan Larrando las perras Cumbia Cumbia Mi compadre Martínez Digital Vive la reina de Péllejo Viva la viva guadalupana Viva México Y de todos los famosos King Quads El fama Santa Malita NCD Siempre conmigo Llegaron mis ponderos Ese barrio Chapulín de Tlaguellón Siempre con la que manda Y el Familia poderosa Hace de bailar mis famosos Manos sin rumbo Toda la familia poderosa El famoso Alex Los famosos hermanos De Chaguan Hidalgo Siempre y para siempre con quien Báilele mojarras Báilele con mi poderosa Ya llegó el famoso Teto El cabal El cabal La hija del Chapavalo Esta en la noche De la calle Hace de bailar Siempre conmigo Sabó Bien Llegaron mis piquet El manjoso y Manuel La banda de beso Tecumbia Conmigo Cumbia Sabó Necesito Conmigo Commigo El sonido Barranquero sonido España Y Piquilpan Siempre para siempre conmigo Último cachete Y para mi famoso Ramiro Vélez Andale a bajar jamapeja Hoy cincuenta y tres siempre con quien Toda la polvorada, lobos, 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 lobos Esta noche siempre y para siempre fui la famosa Llegaron los vagos y rumbo de sus pangos Para toda mi bandota Cuando el amor es verdadero a la distancia en los de metros Toda la vida se puede separar los cuerpos Pero nunca dos corazones de gran amor, Laurita Te amo Lo dice el mecanote, el pulgarcito Amor, 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 amor Tema para amar mi solidero y el cebolla Cumbia, eso es trombo poderoso Ven a solidero también Para por si una despella Que nos salude mi vieja ¡Vamos! 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 Alhegrinos y fin mis cahualas Los amos hermanos Seguridad la más pesada La cómica más poderosa Producción es Christopher Los amigos locos, locos Ya se va ¡Vamos! Venga Tema bonito, tema rico, tema sabroso Lo más nuevo ¿Cómo hacer para olvidarte?